Han habido unas modelos que me han dicho que si tú desfilas, ellas no desfilan y yo como productora, la verdad es que me han puesto en una situación súper complicada, estoy a dos días del evento, no puedo conseguir más modelos, que no sé qué, y yo me quedé estupefacta porque uno que no podía creer la falta de profesionalismo de la productora, porque yo me ponen una condición así como productora y las mando a la mierda, literal. ¡Mamá! ¿Quién Inca-Cola? ¿Quién Inca-Cola? ¿Quién Inca-Cola? Y yo, puta madre, qué pesado este weón, pero mamá ¿Quién Inca-Cola? Y yo, ay José, entonces veo el vaso amarillo. ¿Y por qué nadie lo votó? ¡Qué asco! Que era líquido en la mesa de noche, ¿qué? Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¿Empezamos? Empezamos, tres, dos, uno. Yo necesito llegar una hora antes que empiece el concierto, sentarme, procesar que lo voy a ver y ver el momento cuando él aparece. Entonces me decía, pero el concierto es a las ocho, Cristian, ¿para qué quieres estar a las seis y media? Porque quiero estar sentado ahí, en mi sitio, ya sabiendo que soy en un lugar seguro. No, me dijo, anda tú, yo voy después. Efectivamente, yo llegué a la hora, me junté con el club de fans, me pusieron mi vincha, entré, Luis Miguel Lovers, me puse en mi sitio, ¿no? Como fanático que soy, y claro, diez minutos antes que empiece el concierto, Yanela me llama y me dice, oye, hay un tráfico del carajo, me voy a complicar la entrada. Estoy en la puerta, la gente está botando en la puerta, no puedo entrar. Entonces ya, a mí ya me generó... Te cagó. Claro, y de repente, me dijo, no sé si la haga. Me dijo, no sé si la haga, esto es un escándalo que fuera, no sé si la haga, te aviso. Y yo ya mortificado porque yo quería ir con ella. Te la doy, te la doy. Escúchame, cinco minutos después, ya entré, y el concierto ya empezaba, ¿no? Luis Miguel ya se acercaba a la fans. ¿Dónde estás? Acá adelante. La concha es... Estaba Luis Miguel y ella, y yo atrás, y yo atrás. ¿Por qué? Porque cuando había tanto alboroto, llegó con Rebeca y el pata de seguridad que estaba ahí, le dijeron, pasen por acá. Y la metieron a primera fila, cosa que yo no pude comprar porque no había. Yo estaba como en la fila 15. Quería ver a mi ídolo. Y ella que había llegado tarde, que no iba a entrar. Que le he chupado a un huevo. Llegó a primera fila. Encima le dio una rosa y me la guardó. ¡Qué maldita rosa, maldita rosa! No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir. No contestaba, yo quería insistir. Afloja ya. Sabes que tienes algo para contar, cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar. Descúbelo ya. ¡Esto es La Lengua! ¿Ya, Chino? Tú sabes que eres el personaje, la persona, el humano más mencionado en la lengua por lejos. Y eso habla del cariño que te tengo. Apúntalo. Lo voy a apuntar el cariño que me tiene cada vez que le falta un invitado. O se le cae, alguien recurre a mi amistad. Es así. Es así. No, no, estoy viendo invitado. Estoy paradigma. Tienes que haber tenido algún invitado en la lista, ya recontra, así. Tú te codeas con los futbolistas de la selección, entrevistas a gente de Hollywood, ya. Entonces, claro, cuando te fallan algunos de esos, esas carnecitas que a ti tanto te gustan, dices, ¡Chino! ¡Hermano, jamás! ¡Chino, puta madre! ¿Qué hacemos? Ya, llámalo a Cris, son siempre bien. Y aquí estoy. Y aquí estoy apoyándote, hermano. En la escala es Ryan Reynolds, André Carrillo, Cristian Rivero. Así es, tú estás en la punta de la pirámide, como te gusta. ¿Qué me diferencia de ellos? ¡La billetera! Nada más. Nada más. Nada más. ¿La billetera? ¿Cuál te gustaría tener? ¿La billetera de Ryan Reynolds o la de André Carrillo? Buena pregunta. La de Ryan debe ser... Gruesa. Gruesa, sí. Y la de André también. O sea, ¿quién la tendrá más gruesa? ¿Ryan Reynolds o André Carrillo? Ryan es productor también. Sí, pero él invierte más. Él creo que arriesga más. ¿Me entiendes? Pero ese... Cobra millones, invierte también. Pero la entrevista me contó, ¿él ha producido Deadpool 1, 2? ¡Ah, ya la tiene recontra, gruesa! Ya está. Ya la sacó. Ya la sacó. Antes de seguir, quiero felicitarte porque has ganado tu primer. Y único premio, luces a Mejor Conductor. Yo voté por ti, hermano. Siento que tu ganancia es la mía, tu éxito es el mío, así que celebro. Yo voté por ti también en la categoría digital, pero no ganas. En fin, en fin. ¡Qué huevada esto! Así pasa cuando uno no gana, no importa. Igual participar es lo importante, como decían los cebollitas. Sí, sí, sí. Es importante participar. Es un premio que, la verdad, con mucho cariño creo que llegó en un momento ideal por el programa que estábamos haciendo, o sea, ganó La Voz Señor como Mejor Programa y por eso gané yo en la conducción. No, por eso. Por tu talento, tu capacidad, tu carisma. Muy bien. Tu naturalidad al acercarte a la cámara y decirle… Si no, tráeme la rodilla. Señora, muy buenas noches, mi reina. Eso es lo que le gusta a la gente y bien ganado. Mi reina dices tú. No, tú dices mi reina. Te voy a confesar una cosa. Mi reina y mi amor es todo tuyo. Mi reina, mi amor. Sí, es que soy cariñoso. Te voy a confesar una cosa. Tanto que te burlas de mí. Se burla de mí, ¿no? Pero es con amor. Se burla, se burla de mí. Tanto que te burla de mí la vez pasada, Jorge Henderson. Ya. Se acerca y me dice… Hola, Cristiancito, ¿cómo estás? Hola, Jorjito. Amigos, les quiero contar. Oye, la vez pasada me estaba viendo ahí. Es como si llamaba este muchacho el que trabajaba contigo. ¿Cuál es? Muchacho, ¿qué se parece a ti, hombre? Todas las tuyas tiene. Todas las tuyas. Muchacho, que lo veo en internet. Ah, Jesús el Zamoro. Ese es el de la lengua. Ese muchacho. Cristian, caramba. Todas las tuyas tiene. La vaina que… Ahí. Cuando estaban haciendo maestros del estafador. Maestros del estafador. Ahí estaba en… No me cocina, ¿no? Eh, la pausa de comer. Todas las tuyas tiene. No, le metí copy-paste. Todas las tuyas tiene, pero tú, tú eres otro lote. ¿Qué hace caso? Nada más te digo. A Jorge Herzl lo hemos elevado del último programa que hemos tenido en Cate de Palma, porque la verdad me parece un buen tipo. Es extraordinario. Tiene una super historia. Uy, aparte, es una institución de la tele. Me encanta. Lo invito, lo invito. Yo era chibolito cuando lo veía en la tele y tengo una ligera referencia de lo que era. Hay gente más joven que tú. No tiene idea. Le pregunta, oye, Jorge, ¿de dónde es? Y le pregunta a los papás, a los abuelos. Y obviamente… ¿Qué conducía él? Le cuenta. Él tenía un programa exitosísimo. Se llamaba Enhorabuena. Casi 10 años. Era un programa de música. Tipo Raúl Velasco, siempre en Domingo. Algo así. Y él viajaba y ha entrevistado a los cantantes hispanamericanos más grandes del mundo. Hice una publicidad ahorita con una línea telefónica muy buena, muy buena. O sea, mira, hasta dónde ha llegado el regreso de Jorge y para mí esto es una alegría enorme porque parte del regreso de Jorge lo pensé yo. Parte del regreso de Jorge lo pensé yo. ¿Tú sugeriste a Jorge? Sí, porque estábamos en esta sequía de… ¿Con Sebastián o con tu madrina? Con Sebas, con Anitta. A la madrina le informamos después. Entonces estábamos un poco en esta sequía de pucha. Oye, ¿cómo hacemos los jurados? Y de repente dije… Te lo juro, no sé por qué se me vino a la mente. Qué loco. Estábamos grabando la voz, me acuerdo, y dije… Oye, ¿y qué de la vida de Jorge Henderson? O sea, yo me había quedado que le habían hecho el trasplante, que estaba en Radio Felicidad y que estaba bien. Y a veces lo veía por redes con el tema de Radio Felicidad. ¿Qué de la vida de Jorge Henderson? O sea, ¿quién mejor que él que ha entrevistado a todos los hispanoamericanos? Además, siempre tenemos talento como que vienen a invitar gente… Y totalmente vinculado a la música, justificadísimo. Y ahí lo propusieron, se dio la idea y la verdad lo veo tan feliz. Sí, se le nota. Viene al canal y me dice, Christian, yo estaba metido en mi casa, aburrido. O sea, ya no tenía ni ganas de hacerlo. Mira, yo no lo conozco y lo veo en la tele y siento automáticamente afinidad. Empatía, empatía. Súper chévere, siento que es una persona que tiene muchas… Le decía a Katia, seguramente tiene muchas ganas de aprender de las generaciones jóvenes digitales y… Habla mucho de la velocidad, ¿no? Que en su época era una velocidad muy distinta a la de ahora. Y confieso y digo que fui parte de esta idea porque me da gusto haber intervenido de esa manera en su vida y traerlo nuevamente a un ámbito, a un hábitat que él añoraba, anhelaba y donde es extremadamente feliz. Bueno, tú tienes la virtud de que no eres una persona mezquina. Puedes ser un poco insegurón en algún momento, diciéndome, quites lo mío, pero de ahí te abres. Hermano, ¿en qué momento has sido insegurón? Conmigo no, conmigo no. No me quites lo mío. ¿En qué momento? ¿En qué momento has sido así? Conmigo no. A ti te he dado todo, hijo. A ti te he dado de comer. No cuente, no cuente. Te he dado las herramientas. Te he dado los secretos. Te he dado hasta los teléfonos de las que me pedías. ¡Oye, jamás! ¿Qué pasa? Vamos a poner acá un sonido acá para… Amarren esa lengua, por favor. ¿Qué pasa? Amarren esa lengua. Ah. Repito. Amarren esa lengua. Amarren esa lengua. Que suena la circulina. Ya hay mucha pendejada ya. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablando de eso, ¿te acuerdas cuando me pedías el teléfono de Jimenita Hoyos? ¿Por qué eres así? Esa huevada me tuviste. Ahí me di cuenta lo artista que era esta basura de la manipulación. Yo estaba tranquilito. Yo también era bien… A ver, yo sí lo he contado bastante. Era muy divertido como ejercicio. Escúchame. Lo único que te dije fue… Lo único que te dije fue… Oye, ¿te acuerdas de Jimenita? La niñita de América Kids. Ha crecido. Y te enseñé la foto. ¡Nada más! ¿Qué foto era? Una foto que salía, pues, bonita, guapa, ¿no? Y Rivero armó, hermano, en un programa en vivo. Poco más ya armar romance. Me pone la musiquita casi. Me quería meter siempre que yo vaya a la parte de la piscina. Armó todo el circo. Esa mente productor de señal abierta, así turbia. Y yo decía… Sigue con su espina ahí en la señal abierta. Yo era, hermano, el maniquí, el titiritero. Y yo decía, este, me estás moviendo así. Pero fue un ejercicio muy bueno, debo reconocerlo, porque… Después de eso empiezas a manipular tú a todo el mundo. No, no. Aprendí a reaccionar en una manera… Que creo que es muy interesante la vela abierta que no te da segundas oportunidades. Con Adolfo yo no tenía ese ejercicio. Ya. Adolfo no te pone en esas… Pero no sé si era… O sea, ok, entiendo. Si entiendes. Adolfo no te pone en esas posiciones de… No era por manipulación. A mí hay una cosa que sí me gusta. Es tu rollo. Que es jugar. Sí, sí. Y es fregar. No creo que sea… No creo que sea por animalversión. No, no, no. Pero en ese momento yo recién estaba… O sea, yo recién como que me constituí como un conductor de televisión igual que tú con Playback recién. Escúchame, deja de justificarte porque cada cagadón que haces… Es que yo recién estaba… Sí, no hice ningún cagadón. Es que yo recién me estaba enterando. Escúchame. Yo no hice ningún cagadón. Pero no he contado la historia completa. Me enseñó una foto. Me enseñó una foto donde la chica salía linda. Ok. Hasta ahí llegó la historia. ¿Y qué más pasó? Toda historia tiene dos partes. No mientas, ¿ah? Dile la verdad. Pero no mientas. Yo te conozco acá al lado. Un día viene Jimenita que estaba con nosotros en Reyes del Playback. Claro, correcto. Dijo… ¡Oye! ¡Mierda, Jesús me está esperando! ¡Likes se acaban ahorrando la foto! ¡Ah! ¿Y tú qué crees? Yo los likes se los reencontrafirmo. Yo en una época le metía likes a cuanto bikini se moviera, hermano, y los firmo. Ella me dijo… ¡Me estás toqueando! Y ahí es donde yo dije… ¡No! Yo dije, acá jalo el hilo para… No, no, no. Eso no es verdad. No daba para tanto, la verdad. Es más, en un momento yo me sentí incómodo. Se pone serio. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Tengo que hablar seriamente de un tema serio. ¿Por qué? Porque la gente después dice… ¡Ah! Tú eras el… No sé. ¿El qué? Cuidado con lo que vas a decir. El jeropa. El alimento que le dio… Y no, mis hermanos, no. No, todo es como… Igual ese programa, ¿te imaginas…? No, no, no. Ya nos hubieran denunciado. Nos hubieran denunciado. A ti preso y a mí probablemente comparecencia, ¿no? Hay que ser honestos. Eran otros tiempos, otras formas de encarar, de bromear y lo que fuese. Cinco años. Pero hemos evolucionado. La sociedad ha evolucionado. Requieren otro tipo de cosas, otro tipo de códigos. Y uno tiene que ir ajustándose y evolucionando con ellos. Hicieron la temporada después, porque me acuerdo que mi mamá está a putearme… Duró una semana. Puta, ¿por qué has declarado esa huevada en el programa digital que te han votado? Ahora ellos te van a llamar de nuevo, pero es un huevón. Le dije, oye, pero huevón, dije la verdad, nada más, huevón. Yo siempre digo, yo quiero volver a trabajar con Jesús al Zamora. Sería muy divertido. Escúchame, Pulpín, vente. Bueno, ¿sabes qué? A mí no quiero la televisión abierta. A mí me van a dar la coche de su manaca con mis contenidos. Tengo mis tiempos. Ahí está, pe blanquito huevón. Blanquito huevón. Ahí está. Pero es verdad, pe huevón. Yo me vacilo. Nadie me jode. No me están haciendo la de… Cristian, québrala. Cristian, québrala. Cristian, québrala. Mi reina, imagínate que tu hijo está en esa cámara. ¿Qué le dirías si lo tuvieras al costo? Toma tu carrito, sanguchero, eh. Joder, pe huevón. Además, él hace una mezcla de reality. De reality con Laura Bosso. Interviene. Después aparece un momento la doctora Polo. No me rompas el cara. No, yo te voy a decir lo que hago. Está bien, es parte de tu trabajo. Yo no te juzgo. Me burlo un poco, nada más. Yo te voy a decir lo que hago. Que tú también te encantas. Pero no te pongas serio. Tío, no te pongas serio. Uno tiene que saber leer las emociones. Y utilizarlas, obviamente, a tu favor. Eso es. Eso es. Sí, pero hay un rollo. No digo que tú lo hagas. Escúchame. Acabas de entrevistar a Ryan Reynolds y le tocas el tema de la paternidad. Y ahí lo quebraste. No lo quebré. O sea, lo quebraste en el sentido de que él se aperturó. Pero porque él es papá y yo soy papá. Ok, pero lo utilizaste. Manipulaste. ¿Dónde está la manipulación? Porque sabías que él era papá, tú eres papá. Vamos a entrar. Es un tema en común, no hay ninguna manipulación. No, pero por eso. Una cosa es... ¿Por qué atacas ese tema? ¿Seguro? ¿Quieres entrar ahí? No, no, no. Un ratito. ¿Quieres entrar ahí? ¿Pero por qué atacas ese tema? Vas a salir perdiendo. Si quieres entrar, vamos a... ¿Por qué atacas ese tema? Porque yo siento, no tú especialmente, pero yo siento que hay un rollo con el caso social. No quieren ayudar. El objetivo no es ayudar. El objetivo es... No, no, no. Ahí sí discrepo. Ahí sí discrepo. Si no hubiera rating, ¿harían el caso social? Si la cámara estuviera apagada, ¿harían el caso social? Es que no tiene sentido porque estamos haciendo... ¿Por qué no tiene sentido? A ver, te explico. Finalmente, nuestro producto es un tema de televisión. ¿De acuerdo? Y en el programa de televisión, tú estructuras. Y dentro de tu estructura, puede haber un bloque social, ¿correcto? Si funciona bien y si no funciona el bloque social, sacaremos ese bloque y buscaremos otra cosa. ¿Cuántas veces? A mí me lo han hecho, a ti también. ¿Cuántas veces te ha hablado un productor y te ha dicho, alarga, la lágrima está funcionando? ¿Cuántas? ¿La lágrima está funcionando? No. No, pero sí, o sea, sí te dicen, sí te dicen, esto viene bien, está funcionando. No me digas que no te sientes... Tú no lo haces, tú lo manejas bien, creo que tú tienes de coro. Pero hay un montón que están exprimiendo el lodo y la señora ya lloró, ya te dio lo que necesitabas para que le reales el puto carro a ese anguchero. Pero los conductores le siguen dando y le... ¿Por qué? Porque el rating está picando, no me digas que no. Hay de todo un poco, o sea, yo no te quito la razón, hay de todo un poco, pero ya está en cada persona, en cada comunicador, en cada conductor, ver hasta dónde va. Eso, pero aquí... ¿Correcto? A mí me gusta... Yo creo que lo manejas bien. A mí me gusta uno que me cuenten la historia, que me cuenten cuál es la necesidad y poder enganchar con la ayuda. Pero porque tú eres una buena persona. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate el app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento LA LENGUA y obtén un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. Hay personas que no son buenas personas... Hay cosas que no me gustan hacer, ¿no? Y hacen esto para exprimir la huevada. Puede ser, puede ser, puede ser, sí, pero... Es que no es mi caso, a mí me gusta que me cuenten la historia y sentir la emocionalidad de la persona y que me cuente cuál es la necesidad y ayudarlo. Así es como yo manejo cuando tengo que enfrentar un caso social. Me empapo de la historia, trato de ir a las fibras más sensibles de la persona, que me cuente cuál es la necesidad y poder ayudarlo. Esa es mi chamba cuando tengo que hacer un tema social. Igual cuando pasa una teletón... Eso iba a decir. Ahora hice teletón, por ejemplo, y yo tenía... Lo primero que la chica Lu, la persona uruguaya que coordina todo esto, es una chica excelente. Excelente, sí. Me dijo, yo quiero que estés tú, Jesús. No en digital, en tele. Y yo le dije humildemente... La verdad que a mí la tele no me interesa. No, estúpido. Eso no le dije. Le dije, estoy en ATV hace dos programas. No sé si sea conveniente que yo sea la persona que represente ATV. Claro. Porque creo que hay personas que están... Sí, pero Fernando va a estar. La persona que iba a estar no va a estar. Entonces me gustaría que seas tú. ¿Cómo manejaste los casos sociales en...? Con honestidad. Ok. Te voy a decir cómo. Ok, ok. Justo me tocó un caso fuerte. Perdón, pero además es un caso donde tienes que pedirle a la gente que te dé dinero. Porque ese es el... De acuerdo. Pero, 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 lo primero que le dije a Lu fue... Yo nunca voy a sentirme bien si consigo algo con el objetivo de hacer llorar a alguien para que esa persona genere rating. No puedes, no puedes. Es que eso es lo que es la tele. Ahí, 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 ahí hay una, hay una malicia. Claro. Hay una malicia. Pero la... Hay una manipulación. Exacto. Pero ya es... Yo lo veo y hay gente que está tan metida en esto que no se da cuenta. Es probable. Tienen como un callo. Es probable. Ya su sensibilidad está automatizada. Es probable, sí. Entonces yo veía, se sentaban, pum, 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 y metían la... Entonces yo dije, muere con, muere en tu palo. Ajá. Yo voy a ser absolutamente honesto. Si la persona tira una lágrima o no tira una lágrima, no es mi rollo. No, pero si, 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 perdón, si se da ese momento, o sea, lo juegas a tu favor. Con honestidad. Claro, porque es verdad. Pero sin buscar humillarlo, mangas. No, eso no tiene sentido. No, 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 no. Pero es que... Pero ya estás hablando de otra televisión que ni tú ni yo hemos hecho. Ya, pero el límite puede ser delgado, mangas. Puede ser, puede ser muy gris. Ahí es donde tienes que tener criterios. A mí me tocó un chiquito, por ejemplo, que tenía un problema físico. Estamos poniendo serio, ¿sabes? No, está bien, está bien, está bien. Ahora le dimos el castigo. Y era sobre fútbol. Entonces yo sabía todo lo que él quería. Exacto. Y obviamente fui muy, me tocó que fui muy honesto. En un momento se quiebra, pero yo no hice la de la ABC. Cuando alguien se quiebre, no lo toques para que la lágrima continúe. No, lo reconforté. Funcionó, quedó bien, listo. Y ahí llegó, pero nunca tuve el objetivo como de necesito llorar. Y la verdad que los productores, lo ves, hermano, hasta el director de cámaras. Lágrima, cámara uno, ciérrate, ciérrate. ¡Plum! Un recontrazoom. Esos vicios a mí, yo siento que ya tienen que cambiar. Ya no podemos seguir siendo la era de la carreta. Ni siquiera en Estados Unidos lo hacen, hermano. Bueno, para eso, o sea, está toda... Hay que evolucionar, ¿no? Todo este nuevo mundo y este universo digital que tiene un lenguaje totalmente distinto. Sí, claro, claro. Y me encanta. Te lo voy a decir en serio. Yo no tengo nada contra la tele. Estoy muy agradecido con Latina, con América, con ATV, con la gente que confió en mí. Incluso con tu madrina, a pesar de que hubo diferencias. Estoy agradecido y todo. Ay, ay, ay. Pero estoy diciendo algo positivo. Pero encuentro más adecuado a los tiempos que corren un espacio donde la honestidad tenga una cosa transversal. Pero ahí está la chamba de, si quieres llamarlo, de las nuevas generaciones. Yo estoy, he estado en un proceso de transición de lo que era como se hacía antiguamente antes. Claro, claro, claro. La sociedad está evolucionando, demanda otras cosas, otro tipo de códigos y tengo que ir con ellos. Estoy en una transición y encontrando para hacer de la televisión un lugar más honesto, ¿no? Tú deberías hacer algo en digital. Te lo he dicho desde que te conozco. Perdón, pero... Haz algo en digital. Tu creador me está diciendo... Se está regalando, ¿no? Se está regalando. Sí, sí, estoy... Feo, feo, feo. Súbete, súbete. Sí, 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 súbete, por favor, que no queremos ver eso. Eso es mi serie, gracias. Pero yo ya te he dicho ya. He tenido mi... He tocado fondo con ese tema, ¿no? De, ¿qué hago, qué hago? ¿Digital? No digital. Aparte, tú que eres un productor andante. Tú estás pensando... Eres igual que yo, solo que tienes más experiencia. Pero no me gusta ejecutar. Pero no te gusta ejecutar. Me gusta pensarlo, pero no me gusta ejecutar. Como tú, lo piensas y ejecuta él. Entonces yo tengo que encontrar... ¡Ey, soy yo! Tengo que encontrar un ejecutor. Tengo que encontrar un ejecutor. Por favor, le voy a poner un micro al Chino Frank para que me defienda. Lo que pasa es que tú, efectivamente... ¿Cuál es la huevada y el primer paso? Creo que me abrumo con... Ya, quiero hacer... ¿Qué? Y me empiezo enredadora. Pero ya creo que he encontrado una fórmula. Tú y yo vamos a hacer como tienda retail. Donde abre una, al frente abre la otra. ¡Claro, hermano! La banca, la mesa. La estantería, la biblioteca. Hazme la taba, chapa tu pasaporte. La lengua, la garganta. La garganta. Profunda. Como las películas que te gustan. La vez pasada estaba hablando con Yanela y la miro y le digo... ¿Qué sería? Un hotel muy lindo, ¿no? Pasando una noche increíble. Antes el delicioso. Antes el delicioso, el sanguchito. La cena, claro que sí. ¿Qué sería de nuestra vida sin el canje? Un momento de honestidad. Un momento filosófico. ¿Qué sería de nuestra vida? Pero bueno, yo asumo que cuando ellos te plantean un tema de canje a través de redes, es porque de alguna manera obtendrán también algún beneficio. Claramente. Nada es gratis en la vida. No te están haciendo un favor. Es como una contraprestación y así. Yo la juego bastante a paz con este tema. Y paz y pica. Yo en una época me daba mucho por hacer canje. Ahora ya la verdad no tanto. Pero por ejemplo, tú no tienes que comprar ninguna joya paz. Todas las sacas por canje. Y es imagen de Aldo, claro. Por ejemplo. Porque hay un gran ahorro. Es más, una vez se me acercó y me dijo... Hacía. Amorcito, ¿a ti te molestaría si es que el anillo de compromiso tan bonito que me has regalado... Yo lo voy pimpeando? Ponle 300 piedras. Así que a mí me da igual. Yo compré eso porque a ti te hace feliz y no entiendo muy bien por qué, porque... No, ¿cómo va? A mí no me gustan las joyas. ¿Qué pasa? La cagué, la cabeza. Acabó, se acabó. Oye, ¿qué pasa? Las joyas porque te tienen que gustar. Siéntate. ¿Por qué me tienen que gustar las joyas? ¿No has visto, hermano, Diamantes de Sangre? La película con... Sí, sí, sí. Pero no estás comprando una piedra que viene de allá. ¿Cómo sabes? Porque te dan un certificado y te garantizan que no viene de ahí. Sí, pero todos esos... No sé, a mí nunca me han gustado las joyas. Es más, no tengo anillo y pasa y molesta porque no llevo mi anillo. No, pero tú no tienes anillo porque eres un... Ya sabía, ya. Un pirata. No le puedes dejar picando nada a esta rata porque te mete el gol y gula, ¿no? No, no, yo tampoco soy de usar esto... joyas y... O sea, anillos, eso no uso mucho, la verdad. Tengo uno que otro, pero no lo uso. El anillo de compromiso es más allá de una joya, ¿no? Es un compromiso, es una unión, es un símbolo... ¿No viste la pedida que hice, hermano? La subí acá a YouTube para que tú la veas. No, lo tuyo ya es... Y me hablas a mí de manipulador. De cuando pica la lágrima, ahí le doy. No seas conchudo, no seas conchudo. Pero... No tienes que ser tan íntimo, déjelo, compártelo. No, Paz fue la que quiso compartirlo y yo me pareció que estaba bien. A la pasita le encanta, está bien. Sí, sí, sí. Yo celebro su unión, a mí me encanta. Es muy bonita mi relación con Paz, a pesar de que justo ahorita estamos peleados ahorita. No, ¿por qué se han peleado? Sí, estamos peleados. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Digamos que en la mañana... A ver, yo ayer tuve un día laboral duro, ¿ya? ¿Qué es un día laboral duro? Quiero que me digas que es un día laboral duro para ti. Grabé la banca. No, perdón, grabé la lengua. Ya. Preproduje algunas cosas de la banca. Estuve editando el blog de Jamaica. Y Paz ahorita está con... ¿Él lo edita o te dice... Esa es mi idea. No, no, no. Ah, ok. Te hace el machote y ahí tú afinas. No, no. Es la primera vez que estoy editando yo solo todo. Es duro, pero es paja, ¿no? Es duro, pero es paja, sí. Sí, pero te entretienes, entretienes un montón. Lo que pasa es que como ya estás editando, grabas más. Entonces, hoy día, mi primera tarjeta... ¿Tiene esta tarjeta? La primera tarjeta era de dos horas. ¡Dos horas! Y yo soy enfermito, entonces me he demorado tres horas en bajar a 20 minutos. Ok. Y entonces estaba cansado. El tema más que tan duro sea tu día o no, porque seguramente hay gente que hace cosas más duras, era que a las 6 de la mañana, 5 y 50, ¡Ya es de día! Antes de hacer el viaje de día, entra Vicente. Sentí... Pero ya, normal, ¿no? ¡Mamá! ¿Sabes? Era las 5 de la tarde, ¿no? ¡Mamá! El celular para jugar mi videojuego. ¡Unda, lo chulo! Y yo fue intenso. Yo había estado editando como hasta las 12 y media, una. No me digas que le gritaste a Vicente. No, no. Le metí él solamente... ¡Shh! No le grité, le metí un lapo. No. No le metí un seco, porque no vela, no. Le dije... ¡Shh! Y no sé por qué motiva paz, le vuelve loco el... ¡Shh! Y me... Es un tema de empoderamiento. Eso es un tema de empoderamiento. Pero yo no entendí... ¡Shh! Ya, es como... Pero ni siquiera era ella, era Vicente. No, no, no. Pero es que las perturba, las perturba. Pásmeme. Hay un tema de empoderamiento que... ¡A mí no me callas! ¡A mí no me callas! Yo solo le quedé... ¡A mí no me haces eso! Lo peor era que yo no... Yo estaba... Tú imagínate, ¿no? Un hombre que ha trabajado como... ¡Está cansado, pe! Yo estaba zombie, porque a mí me cuesta levantarme como 20 minutos. Ok. Entonces, los primeros 20 yo estoy zombie. Entonces, escucho una bulla que me está levantando. Estoy con tampones, como viejito. Fue cambiante a mi gorrito nomás. ¡Shh! Y siguieron hablando. Entonces, me hace... ¡Shh! ¿Qué te pasa? Y me cayó una reputeada gratis y me levantó. Entonces, le dije... Oye, tú has estado en cama porque has estado media golpeada de la espalda. Yo he estado todo el día haciendo un montón de cosas. ¿Me encanta cuando...? He llevado al cachorro, le regresaba. He hecho un montón de cosas. ¡Está bien! ¡Me toca! ¡Normal! Tanto te costaba decirle a Vicente... Hijo, no hagas huya que tu papá está durmiendo. Tenías que quedarte con el... Porque tú eres el alfa. ¡Cero! ¡Que descanse el papá! ¡Nadie lo joda el papá! ¡Antiguo! ¡Antiguo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te parece normal que yo pida un silencio para una persona que está cansada porque el cachorrín quiere jugar con su videojuego a las 5.50 de la mañana? Me parece que estoy bien en decirle... ¡Shh! O sea, no sé... Dejame estatear. O sea, a mí mi hijo sí me... O sea, papá, no sé... O sea, yo... Y ya, pero ya me ganó. Es que... Ya me ganó. Es que yo tengo un tema con el sueño que soy... Me levantas un poquito y no vuelvo a dormir. Pero te hago una pregunta para que vayas soñando terapia. En vez del... ¡Shh! ¡Shh! Amor. Porfa, puedes llevarte a visión. Ahí ya te levantaste, pego. No estás entendiendo lo que te he dicho. Yo hago eso... Ya. Y ya no vuelvo a dormir. En cambio, si hago... ¡Shh! Zombie. ¡Ay, ay, ay! Si formulo una oración... No querías que te saque de ese estado. Exacto. Porque en ese estado sí puedes pegar unos 10 minutitos más de sueño. Sin ese estado, no hay manera que vuelvas a jatear. Y yo quería jatear. Y no haces una siestecita en la tarde. No, pues porque estoy trabajando. Pero vine a sacarle esa cucharita al chino en la casa. No, este... Se ronca como músico. Y por eso fue la mecha. Tampoco fue la mecha, pero hubo como un rosaula, ¿no? Una sensación. Una fricción. Sí, una chispa. Ahora llegué y le dije, amorcito, ahora que regresé recogí a Vicente del cole. ¿Por qué es esa situación? Y ella no ha podido salir esa semana porque ha estado con un pequeño golpe en la espalda. Entonces ha estado en descanso. Y yo he hecho todo. Normal. Denúncialo, denúncialo. No, se cayó. No tengo nada que ver. Denúncialo. Entonces fui y le dije, oye, entiendo que quieras... O sea, entiendo que te haya molestado, pero te voy a explicar por qué. Había hecho esto, 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 no sé qué. Y me dijo, ya, ok. ¿Ya te perdonó ya? ¿Ya te perdonó? Yo no estoy pidiendo perdón. Ella me dirá mi perdón. Lo que yo busqué era... ¿Para qué vengo acá? Mejor no sé si voy a tomar un trago. Lo que yo busqué era disipar la tensión. Me ha llevado varias veces a un bar de un hotel a decirme, putabón, ¿qué hago? Varias veces. No la aguanto. Una sola. No la aguanto. ¿Y tú qué haces cuando...? Papi, ha sido, discúlpame, pero ha sido de vuelta. Uno o dos. Ha sido de vuelta. Ha sido de vuelta. No te hagas acá, Cristiancito. No tiene problemas. No, no. Todo el mundo tiene... Lo que pasa es que nosotros hemos encajado bien en los problemas de pareja porque de alguna manera nos han pasado cosas... Como a la par, ¿no? Sí, a la par. A la par los hijos, a la par la chica, no sé si guapa o conocida. Nosotros con una carrera particular. Entonces, sí, había un punto de entendimiento, ¿no? Pero no te... O sea, yo ya tengo más que claro que el tema del matrimonio, la convivencia o lo que fuese es una lucha del día. O sea, no es como hay que dar por sentado, que es una chamba del día. Yo siempre recomiendo, oye, lleva tu terapia porque hay cosas que no vas a resolver, taras que vienen desde tu infancia. Te juntas con una nueva persona, con otras costumbres, otras formas de ser. Entonces, hay que encontrar la manera de que ese engranaje vaya bien. Eso de la forma de ser es muy cierto. Por ejemplo, Paz a veces me mira y yo siento que me hace sentir como si a mí me hubieran creado los leones en la jungla. Por ejemplo... Un salvaje, claro. Sí. Una vez. En lo de Navidad, por ejemplo. Lo hablamos acá también, y fue un caer de risa. Mucha gente se identificó con mío, mucha gente se identificó con Paz. Paz en Navidad... Paz es hiper... Yo siempre la juego. Has visto demasiadas películas de Disney. Ok. Lo idealiza todo a un nivel que hace que la experiencia sea satisfacer la expectativa y no vivir el presente. Correcto. Entonces, yo soy de los que vive el presente. Totalmente. Para eso. Para otras cosas soy terrible ansioso. Pero eso es bien femenino. Ojo. Eso es bien femenino. La mujer creo que yo... El género... ¿Te parece que es femenino? ¿No es un tema más de persona? No. Yo... Las personas que conozco, las mujeres que conozco, que me pueden rodear, más o menos cercanas, hay algunas que no son así, obviamente, pero hay una tendencia a idealizar todo. O sea, idealizar una cosa como, vámonos este sábado a la playa. Tu cabeza tiene... Si toda esta semana ha hecho sol, va a ser un día extraordinario en la playa, va a estar increíble y la vamos a pasar lindo. Llegas, nublado, el mar en bandera roja y lleno de conchitas es todo la arena. Entonces, ya la bronca no es contra mí o contra la pareja. Es contra la situación, la expectativa. Entonces, su expectativa no se cumplió y ya cambia. A mí me... Eso me alocaba porque yo... Creo que es... Yo en ese momento la veía y ella se puso... Se maquilló, se puso una camisa roja que yo le empecé a joder que era la señorita escarlata, se molestó, te burlas de mi ropa. No, estás muy guapa. Pero para mí todo es un chiste. Para mí no tiene tanta importancia que venga mi familia porque mi familia son... Son los míos. Mañana es la gente que me ha visto arriba, abajo, llorando, feliz. Entonces, no estoy invitando, pues, al príncipe de Gales. Viene mi mamá, mi papá y los papás de ella que son mis suegros, que son mi familia también. Entonces, yo estaba en polo y en un short. Short, claro. Tranquilo. Tranquilo, relajado. Feriado, no tenía que trabajar, venía a hacer un montón de eventos, estaba cansado. Jesús, por favor. Me miró hacia... Me miró como si fuera... Como literalmente hubieras agarrado el baño, hubieras sacado el water en excremento y lo hubieras puesto en el medio de la sala, ¿no? ¿Vas a estar así? Y tú te sentías recto. Y estaba tranquilito. Fresco, estaba fresco. En calma, en equilibrio, viendo mi película, relajado. Ahorita vienen mis suegros, vamos a tomar una chela, voy a hueviar. Sí, amor, ¿cuál es el problema? Puta, me mató. Entonces, me cambié el polo, me puse una camisa. Pero, más que el left, no hubo mayor consecuencia, ¿no? Al final ya todo quedó una gracia, pero me hizo pensar qué loco la diferencia en los lugares donde partimos. No sé si tiene que ver con la educación, con los genes, con la experiencia, pero eso hace que la convivencia a veces, esos detalles son los que a veces hacen que la gente se termine divorciando, separando. Hola, lengueros. ¿Sabían que pueden participar por 20 camisetas personalizadas de la selección haciendo el test de la selección que no ves de Lenovo? Solo debes ingresar a laseleccionquenobes.com, ir a la parte del test, dejar tu nombre, tu correo y listo, ya estás participando. Gracias, Lenovo, por estar con La Lengua. Es que ahí está la chamba, ¿no? O sea, ahí está la chamba. Por ejemplo, hay batallas que yo he decidido no pelearlas y decir, ok, ganas tú. ¿Pero porque no quieres ir a la pelea o porque tienes razón? Porque no la voy a ganar, voy a generar una situación de conflicto innecesaria y es un tema que está tan arraigado que va a ser imposible sacarlo. Por eso, Yanela tiene un tema con los tiempos, ¿ok? ¿Puntual? No, 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 no es puntual, sino que ya... O sea, me pongo un ejemplo. Cuando estamos, no sé, el fin de semana que vamos a la playa, yo me levanto, nueve, nueve y media, tomo mi desayuno, diez, diez y media, estoy pimpeadito, con mi libro para ir a la playa. ¿Me entiendes? Hay que aprovechar el día. No, ya se levanta, se toma tiempo para despertarse. Ve cosas de chamba en el celular, redes, luego de eso piensa que podría tomar de desayuno, luego manifiesta que es lo que podría tomar de desayuno, lo hace, lo toma y mientras va tomando, va viendo sus series, que tiene capítulos acumulados. Entonces, todo eso toma como dos horas y media. Pero es sábado, estás relajando. Claro, pero yo no puedo romper eso. ¿Y por qué no te vas tú solo a leer tu libro? Porque me voy yo solo. Antes rompía, le decía, oye, acompáñame. O sea, ¿qué haces acá? Eso lo puedes hacer en Lima, eso lo puedes hacer en la casa, revisar tus redes, revisar tu correo. O sea, toma un desayuno rápido y vamos. Tu serie la puedes ver en la noche. Así eres de pesado, tú. Entonces, cuando dije ya, esta vaina no la voy a cambiar. Qué pesado, y la playa está relajando. Déjala, si quieres tirarse el agua en la cara encima. Pero, oye, esto, a las diez y media hay que estar en tal sitio, ¿no? Supongamos, ya. Gane, son las diez. Sí, pero es a las diez y media. Sí, pero mientras nos cambiamos, bajamos, sacamos el carro y llegamos, o sea, ya ahorita. Eres la tía de la movilidad. Diez y quince. Diez y quince, no vamos a llegar. Ya empieza el mal humor, ¿no? Y nunca llegamos, pues llegamos a diez y cuarenta, diez y cuarenta y cinco. No pasa nada. Pero a ti te vuelve loco. Yo quiero llegar a las diez y media. O sea, te estoy avisando que quiero llegar a las diez y media. Ah, sí. Porque no llegamos a las diez y media. Entonces, yo ya sé, cuando hay algo muy, muy puntual, le digo, por favor, eso para mí, el concierto de Luis Miguel, para meterle un poco de chacota. Ah, bueno, ya. Yo soy fanático de Luis Miguel. Estabas en jugos. Y yo estaba en jugos, en aguas. Entonces, yo necesito llegar una hora antes que empiece el concierto, sentarme, procesar que lo voy a ver y ver el momento cuando él aparece. Entonces, me decía, pero el concierto es a las ocho, Cristian. ¿Para qué quieres estar a las seis y media? Porque quiero estar sentado ahí, en mi sitio, ya sabiendo que estoy en un lugar seguro. No, me dijo, anda tú. Yo voy después. Efectivamente, yo llegué a la hora, me junté con el club de fans, me pusieron mi vincha, entré, Luis Miguel Lovers, me puse en mi sitio, ¿no? Como fanático que soy. Y claro, diez minutos antes que empiece el concierto, Yanela me llama y me dice, oye, hay un tráfico del carajo, me voy a complicar la entrada. Estoy en la puerta, la gente está botando en la puerta, no puedo entrar. Entonces, a mí ya me generó. Te cagó. Claro. Y de repente, me dijo, no sé si la haga. Me dijo, no sé si la haga, esto es un escándalo que afuera, no sé si la haga, te aviso. Y yo ya mortificado porque yo quería ir con ella. Te la doy, te la doy. Escúchame. Cinco minutos después, ya entré. Y el concierto ya empezaba, ¿no? Luis Miguel ya se acercaba a la fans. ¿Dónde estás? Acá adelante. La concha de su... Estaba Luis Miguel y ella. Y yo atrás. Y yo atrás. ¿Por qué? Porque cuando había tanto alboroto, llegó con Rebeca y el pata de seguridad que estaba ahí. Las vio, hijo de él. Y le dijeron, pasen por acá. Y la metieron a primera fila. Cosa que yo no pude comprar porque no había. Yo estaba como en la fila 15. Quería ver a mi ídolo. Y ella que había llegado tarde, que no iba a entrar. Que le chupaba un huevo. Llegó a primera fila. Encima le dio una rosa y me la guardó. Qué malvita rosa, malvita rosa. Uy, qué terrible. Qué terrible eso que te pasó, huevo. Además ella me decía, mira, acá estoy. Por dentro. Sí, sí, sí. Fue, fue, fue. ¿Y estuviste tu concierto atrás solo en tu preferencia? Solo, solo. Me quise pasar un par de veces. No, caos, ahí nomás te dije. Un par de veces con la parte de seguridad mejor. Además lo conocí. Cristian, no. Escúchame, pero nadie se da cuenta. Salto. No, me vas a complicar en la chamba, por favor. Pero escúchame, huevo. O sea, cuando... Un billetito, algo. Y Andrés estaba en el celular, viendo el Instagram. Mi esposa está allá, mira, está allá, está allá. Hola, decía, hola. Déjame. ¿Dónde fue esto? Acá, no. Sí, en el Jockey, el último concierto que hizo. Ah, sí, yo fui también. El último concierto. Pero ni siquiera se acercaba a la gente y no hablaba. No, 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 sí, en la parte del Mendeley se acerca a la gente, entrega sus rosas, sus rosas blancas. Además, se pone así y hace así. No dijo nunca, hola, Perú. No dijo nada. Escúchame, Luis Miguel es incuestionable, es Luis Miguel. Si quiere dice hola, Perú. Si quiere, no. ¿No te pareció? Es un divo. Cantaba, cantaba desde la pata, desde el camerino. Eso me encanta esa banda. ¿De verdad? Me encanta esa banda. ¿No sientes? Me encanta esa banda, me encanta. Es como un Charlie García, no vas a tener que esperarme. Yo por ese concierto pagué. No había canje. Yo he pagado para, yo no, a ningún concierto Luis Miguel. Están invitados. Es lo único que voy a hacer. Me han dado canje. Porque siempre he comprado. Para asegurar, claro. Voy, quiero mi primera fila. Es más, una vez hice un chongo, porque compré fila uno, llego y en la fila uno habían esas cositas de rejas de contención y tres filas más adelante. Ah, huevón, dije. Oye, cuñado, soy fila uno. Sí, estás en la fila uno. No, huevón. Uno. Acá hay uno, dos, tres, más adelante. Soy la fila cuatro, claro. Yo he comprado mi fila para que esté Luis Miguel. Y yo. Y yo. Nadie más. Yo soy la incondicional. Yo soy la incondicional. Yo soy la chica del bikini azul, mira. Ábreme la reja. Un chongazo, un chongazo. O sea, me trepé la reja, el montón de seguridad me agarró, me dijo, no puedes hacer esto. Suelta, me están estafando. Llama al organizador, un escándalo. O sea, viene un pata, uno de los organizadores. Oye, ¿qué pasa? No, que mira, pero esas son filas de invitados. ¡Me cago en los invitados! Yo he pagado para mi primera fila. O sea, hice tal escándalo. Sí, pues siempre. Esa huevada que te saca Luis Miguel es loca. Yo creo que yo de repente la puedo tener con Jordan, pero Jordan, como es imposible que lo vean en algún lugar. Ya verlo nomás es, sigo teniéndolo como muy lejano. Pero claro, Luis Miguel, tú puedes poder entrar y verlo. Y hasta tú lo has entrevistado, lo estuvo en la foto, ¿no? Ya no estás jugando, ¿no? Pero si pudieses pagar una entrada y verlo jugar. De todas maneras. De hecho, yo estoy pensando en ir a Charlotte a verlo desde el palco, solamente a verlo. Ya. Pero no, imagínate. La vida de un creador de contenido digital. Hazme la tabla, suscríbete para la lengua, por favor, para poder ir a conocer a Jordan. Papá, si te paras de viaje, ¿cómo le vas a decir eso? Hoy tú viajas más que yo no mientas, ¿ah? Ya es de día. Papá, ¿dónde estás? Papá. 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 Vicente, cuando crees que va a ver ese, te va a ir a bombear, no sé por caricaturizarlo. No, no hemos llegado al cachorro de viaje. ¿Sabes qué en Jamaica, o no te ha pasado? En Jamaica hablan rapidísimo y en inglés no se les entiende nada. Oh, Jamaica. Jamaica. Entonces no se les entiende. No problem. Y el tío, todo es no problem. Sí, pero me encanta. Oh, una cervecita. No problem. Jamaica, no problem es el lema. Y efectivamente, nada es un problema, sino que para ellos son situaciones. Yo, el pata me dijo, no, normal. Y yo dije, ya, pues si me lo está diciendo. Puta, grave error. Pero fuera de todo eso, me encantó. Hicimos un blog y nos metemos a Ayahuasca. No, me cago de miedo. Me cago de miedo. Acabo de leer la biografía de Will Smith. Deberías leerla. Es alucinante. La quise comprar en Estados Unidos, no había salido. Y no, pregunté la vez pasada acá en una librería, a ver si la terminaban en español. ¿Tú la tienes? En inglés. ¿Pero la has comprado por e-book? No, la compré en Target. El chino la compró por e-book. Oiga, la que estoy leyendo, ¿sabes qué? En Amazon la tiene. ¿Amazon la tiene? La voy a comprar. ¿Sabes cuál es Buenaza? Promised Land, la de Barack Obama. Ah, sí, Paz. Paz la estoy checando. Pero Paz le dio la de Michelle Obama. La de Michelle también es extraordinaria. Lo que pasa, Will Smith en un momento cuenta cuando viene a Perú a hacer ayahuasca. Ah, esa no sabía. Como 15 veces lo ha hecho. En Perú vino la primera vez. Y para él era una droga, pero le explicaron que era una medicina. Y cuenta cómo lo hace, que se va a la selva, que una señora lo sienta, que Will Smith, ¿me entiendes? ¿Imaginas? Will Smith. El maestro es de una manera. ¿Tú sabías que Will Smith era, durante muchos años ha sido el actor? ¿Mejor pagado? Más taquillero de la historia de Hollywood. Uno de los, creo que ahora es La Roca, lo ha destronado. Ahora, pero durante ese momento ha sido el más taquillero de la historia. O sea, te cuentan los casos, cosas de Lego, tipo... Está Tom Cruise. ¿Cómo va a pasar mejor a Tom Cruise? Que Tom Cruise se hacía de horas de promoción. Si había 24 horas, se le hacía 25. Nadie chambeaba más que Tom Cruise. Entonces Will Smith dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo yo que no tiene Tom Cruise? La música. Empezó a hacer sus promociones, agarró un micro y se ponía a rapear, a cantar. Y de pronto la gente... O sea, yo me lo imaginaba como... Me quitó la atención. Con el forma roja acá y está acá. Tom Cruise como un mundo de gente y de pronto Will Smith haciéndola de Will Smith. Está guiando a la gente para allá. Pero esa historia es alucinante y viene de un hogar... No viene, pues... A él también lo discriminaban porque no venía del hogar super misio, 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 sino que de un hogar clase media. Era el hermano mayor. Vio cómo buleaban a su mamá, a su papá. Nunca la defendió. Tenía como un rollo de cobardía. Es locasa la historia. Hay una... Muy paja. Hay un programa que se llama Red Table. ¿Ya? Donde hace una entrevista a la mujer. Jada Pinkett. Claro, que ellos se separan. Ella tiene un rollo de no creer en la monogamia. Sí, sí, sí. Hay todo un... Ella se mete con el amigo de su hijo. Claro, del... Claro, claro. De Jaden, me parece. No sé si él o del mayor, del hijo de Will. Porque hay un hijo que... Claro. El mayor es fuera del matrimonio. No sé si es con un amigo de él. Tú sabes que el viaje familiar de la familia Smith es Will Smith, Jada Pinkett, sus dos hijos, Trey, el hijo de la otra chica, que se llama Cherie Zampino, y Cherie Zampino también. ¿Ah, sí? O sea, se van todos de viaje. Y ellas son como... Se ponen de acuerdo para criar al hijo. O sea... Y no porque Will Smith lo haya planteado como yo soy el machote Will Smith. No, no, no. Sino porque... Así se dio. Lo caso. Pero es un tipo que cae bien, ¿no? Para mí Will Smith es una máxima referencia a niveles... Es lo caso. Porque hay actores que tú ves y tienen una empatía. O sea, si me dices, hay una película de Tom Cruise. Sí, hay una película de Will Smith. Ya, a La Roca. Soy fanático de La Roca. ¿Sí? Sí, sí, me encanta La Roca. Me cae bien, pero no soy tan fanático de él. No, me cae bien. O sea, lo veo y... Oye, una película de La Roca. Lo voy a ver porque él me cae bien. Como Ryan Reynolds, me cae bien. Ryan Reynolds, súper buena onda. Me cae bien. Él en La Lengua lo entrevisté. Haciéndole promoción siempre. En La Lengua lo entrevisté. Y estaba un toque nervioso porque era en inglés. Y porque son cinco minutos. ¿Cómo manejaste eso? O sea, hiciste ya tus preguntas, predeterminaste tus preguntas. Siempre, como hago una entrevista, chancado, leído, todo, un trabajo de investigación de mesa. Pero decías, si este pata me dice algo que no lo entiendo. No tanto eso, porque yo entiendo todo en inglés. Absolutamente todo. Sí, sí, sí. O sea, te pongo una película. Yo también puedo entender todo, pero entiendes cada palabra que te dice. Sí, sí, sí. Leo en inglés perfectamente. Ah, perfecto. Lo que me cuesta más es reformular una repregunta en inglés. Ok, por los tiempos. Yo te pregunto algo, no sé, ¿qué te pareció tu proceso de formación? Y a veces el entrevistador, digamos, más novato, cuando yo empecé, está esperando que termine de hablar. Para entrar. Para entrar con su segunda pregunta. Y lo que tienes que hacer ahí es escuchar y repreguntar. ¡Qué! ¿Cómo sabes? Toda la vida, papi, toda la vida. Entonces yo decía, claro, entonces cuando yo terminaba, no era que no le entendiera ni que no pudiera formular la operación, sino que sabía que eran cinco minutos. Entonces estás estresado con el tiempo y tienes que repreguntar. Tienes tus cinco preguntas ahí. Pero tuve la suerte de que le pregunté sobre el guiño a volver al futuro de su película que es futurista. Y me dijo exactamente. Ahí la compras. Y de ahí la chica de prensa me dijo, nadie le había preguntado eso, todo el mundo le pregunta sobre Deadpool o chistes con jugos. Y está harto. Entonces, claro, pero si tú te pones a pensar, ¿cómo logras la atención de un tipo que va a hablar durante cinco minutos con 50 personas? Sí, sí. Tienes que hacer algo diferente. Imagínate si tú eres el número 48, 49. Está harto y además tiene que contar, digamos, la misma historia y repetir lo mismo. Pero claro, están estas estrategias de romper el hielo y ganarte la empatía rápidamente. Yo busqué su biografía. Estaba casado con una actriz súper famosa. Hijos. Había sufrido de bullying. Él lo contó. La verdad que me cayó muy bien. Y al final me dijo, yo dije, my final question. No, no. Ya no hay final question. Y antes de que me corten, porque te cortan en el salón, Raya dijo, thank you, Jesús. I really appreciate una cosa así. Follow me on Instagram. Follow me on Instagram. Fue como Ryan causa toda la vida contigo. Pero tú sabes que yo vi esas cosas, lo vi en redes. Y después manejando mi carro le digo, si yo hubiera estado con Ryan, ¿qué le hubiese preguntado? En Betson disfruta la emoción de tus deportes favoritos con las mejores cuotas. Así como disfruta de miles de juegos en el casino online. Regístrate ahora ingresando a Betson.com y descubre la nueva oferta de bienvenida que tienen para ti. Recuerda que puedes retirar tus ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Gracias, Betson, tu sitio de apuestas online, por estar con La Lengua. A mí lo que me gusta mucho de él es que si bien tiene todo el prototipo de... Del galanazo. Del galán de Hollywood. Pero es de estos galanes que a mí me gustan o me gustaría hacer. Que es un galán con comedia. Que es un galán con humor. Que se desestructura. ¿Me entiendes? O sea, puedes tener una escena muy romántica donde lo ves recontraparado. De repente rompe con algo muy cómico y muy divertido. Y eso me parece genial de él. Y además produce películas súper chéveres. Ha producido cuatro películas. No le falta para apagar la luz. Buen tipo. Me cayó bien. No piensa en tener rapa al colegio de los hijos. No, no, no. Pero me gusta porque sí es esas personas que... La mayoría de actores de Hollywood... No sé si viste el discurso que hace Ricky Gervais en Los Lobos de Oro. Que le dice a ustedes, ustedes millonarios, si ganan su estatuilla... Como mi tío Chibolín, ustedes pa' un perro. Claro. Si suben acá, agradezcan su premio y no sean los que quieren dar un mensaje al mundo. Ustedes no saben nada del mundo. Ustedes son unos millonarios privilegiados. Tú lo ves a Ryan Reynolds. Obviamente es multimillonario. Pero sí se me ocurre que debe saber cuánto cuesta un kilo de arroz. Es un tipo normal. Debe saber cuánto cuesta la bolsa de pan, mañas. Es un tipo normal. No manda a sus tres empleados a que le compren pez. Yo me lo imagino comprar... De pecho tiene una cafetería en New York con Hugh Jackman. Ya. Y luego cuentas a veces tomando café ahí. Claro. Pero es que... Yo me encontré a Pestacuera, que te conté con Kevin Spacey. Ah, sí. Eso fue en Nueva York. En Miami. Le pedí ahí la foto. Sí, sí, sí. Pero justo estaba en el rollo este de que lo habían denunciado y todo. Claro, por acoso y por rollo. Y yo no sabía cómo iba a reaccionar, pero fue educado. No, o sea, te acercas y le dices, oye, soy tu admirador, nos podemos tomar una foto. Hablamos un todo que sí, chévere. Sí. Te abrazas. ¡No me acose! ¡No me acose! Te voy a denunciar. Me va a querer dar curso. No, buena onda. Me gustó. Es un alto brazo. Sí, sí. Depende de cómo tú quieras vivir, ¿no? O sea, salvando las grandes distancias, es como nosotros queremos vivir. Yo me voy al mercado a hacer mis compras, voy a gamarra cuando tengo que comprar estos sábanos, cuando tengo que comprar toallas, porque son más baratos, porque son de buena calidad. ¿Y no te pasa que a veces te dicen... A mí me pasa cuando voy a Matute, por ejemplo, me extraña. Me lo hice con cariño, pero... ¡Oh, del sabor! ¡Qué chévere! Que sea sencillo. Te tomes una chela con la gente. Y tú desde el palco. ¡Gracias, muchachos! Desde el palco, a la gente sur. ¡Gracias! Regalo billetes, regalo oro, oro. No, y la... Y sabe la Católica, antes de entrar, allá a la izquierda y a la derecha, antes de entrar a la parte del estadio, hay un lugar donde la gente se pone a chupar. Sí, sí, sí. Entonces, la gente te lo dice bonito, pero creo que en su cabeza no te imaginan en esa situación. Hay un preconcepto, ¿no? ¿Eso por qué es? ¿Por la tele? Puede ser por la tele, porque... por lo que se dice... ¿De los blancos? No, de los blancos. O sea, no tiene nada que ver con un tema racial. Por lo que uno puede ver. No dice, ah, los que pueden trabajar en esto no salen, no les gusta la foto. Entonces, prejuzgan, y hay preconceptos que no son reales, pero también depende cómo uno quiere vivir. Te voy a contar una cosa bien chiquita. Un día estaba en un hotel. A veces con Yanela... Esporádicamente nos vamos a pasar un fin de semana en un hotel, los dos solos, para tener espacio, tranquilidad. Y los chicos ahí se quedan en casa bien... ¡Epa! ¡Oh! Se quedan ahí bien cuidados. Y bueno, estábamos en un hotel, en una piscina. ¡Ey, yo, tranquilos, en la piscina! Y entra una persona. Entra una persona, camina de un lado, camina a otro, observa todo. Y Yanela me dice, creo que trabaja con una persona del medio. No voy a decir tiempo, porque tampoco lo hago conmigo. Una persona del medio. ¿Peruano? Peruana, es una mujer. Una persona del medio. Sí, sí, bueno, no sé, nunca la he visto, nunca la he visto, en fin. ¡Papá! Y luego entró otra persona, que era hermana de esta chica. Acomoda las poltronas, extiende las toallas, sale y le avisa a esa otra persona. Y esa otra persona ingresa. Y yo, Yanela, así, saludamos, ¿no? ¿Qué tal? Yo no entiendo. O sea, ha venido una emisaria. Asegurar el perímetro. A ver cuánta gente hay. Luego ha venido otra persona a armarle el sitio y escogerle el sitio. Y luego esta persona ha entrado. O sea, ¿en qué mundo vive? ¿Y es peruana? Sí, sí. ¿En qué mundo vive? De la tele. Sí, de la tele. ¿En qué mundo vive? Y su nombre empieza con... O sea, ¿en qué mundo vive? O sea, digo, ¿en qué mundo vive? En un mundo muy estúpido, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que se compra el cuento. Hay gente, y me ha pasado con gente relativamente cercana. Oye, ¿vamos esto a comprar? No, ¿qué? A un mall, a un supermercado. No, la gente me va a mirar. Y yo... Y yo... Otra madre, sí, pues, porque tu trabajo la gente te mira. Pero, o sea, a mí en lo personal no me impide mi trabajo. Nada, peor. No me impide hacer mi vida diaria de ir al mercado de Surquillo, de irme a gamarra, de ir a comer un sitio. O sea, no me impide... Te pueden pedir una foto. Pero no es una fama o una popularidad que no te deje vivir. No es desbordante, ¿no? Lo complicado es un Cristiano Ronaldo. Complicado es un Messi. Sobre todo ellos porque vayan a donde vayan. Claro. Están cagados. Cuando le me dices que la fama... Tú no tienes fama, güey. No, peor. Tú tienes algo de popularidad, pero fama no tenemos. Es como cuando le dices a la gente, tú no eres millonario. Tú tienes dinero. Claro. Tú sí eres multimillonario. O sea, nosotros no tenemos fama. No, peor. Puede existir una popularidad, sí, por el medio que estás. Y aparte tenemos la suerte de que generalmente, a ti también me pasa lo mismo, el reconocimiento viene asociado a mucho cariño. A cariño. Nunca es... O sea, a mí no me insultan por la calle. Exacto. No, me insultan mis amigos. Es un reconocimiento positivo. Súper chévere. Ahora me dicen, la lengua, hola lengua, pasita. O me dicen cosas divertidas. Siempre hay cosas positivas. Y la verdad que yo agradezco mucho eso. Debe ser bien feo tener miedo de salir a la calle como personas que son muy mediáticas. Hay personas que son muy mediáticas negativamente. Pero lo manejas. O sea, cuando estoy con mis hijos, alguien viene y me dice una foto. Yo les digo, con toda la educación del mundo, en este momento no puedo porque estoy con mis hijos. Si no estuviese con mis hijos, encantado. Y la gente lo entiende. Una vez fui a un concierto con una persona con capuchador. Y ahí había que hacer cola, pues, ¿no? Hay que hacer cola. Llegas y hay que hacer cola como común y corriente. Y si viene alguien y te dice, oye, paso por acá, yo aprovecho la oportunidad y paso. Tampoco soy noica. Pero si no, hay que hacer la cola. Tenía una noica de que lo que lo reconozcan... Creo que ya sé quién es. Lo vean. Creo que ya sé quién me estás hablando. Yo digo... Esa persona me cae mal, ¿no? No sé, ahí te caen mal. No, seas mentiroso. Me caen mal. Te caen mal. Dos o tres. No, no, después te voy a decir que... Y no entendía. O sea, no entendía esta cuestión de... A mí cuando veo eso... Es que hay personas que... Escúchame, famoso, problemas tiene Cristiano Ronaldo. Esos tienen problemas. Que tienen que comprar un avión porque no pueden viajar en una línea irregular. Yo creo que esas personas, en cierto punto, han entendido que parte del crecimiento de su carrera es comportarse de esa manera y parecer eso para sentir que están en el nivel que ellos consideran deberían estar. A mí me ha pasado una vez. Yo estaba en un viaje. No voy a decir quién tampoco. A pesar de que no me cae bien, pero no voy a decir quién es. Como un celebrity. Ya. Nos invitaron a una experiencia de chela. Y iba a venir un DJ. Iba a tocar. Sí. Hace muchos años. Hombre, ¿sí? No, no. No, no, no. No sabe quién es. No sabe quién es. Y estábamos esperando que llegue el DJ de un DJ que ya tenga ese momento como que fuera Oki. Pero tú te codeas con este tipo Oki en tu casa. Próximamente me ha flotado. Cualquier DJ ya para ti es una zapatilla. Próximamente me ha flotado. La cosa es que el DJ iba a entrar y habían paparazzis. Alfombra roja al club y paparazzis. Y los paparazzis apenas llega la limusina con el DJ y empiezan a probar los flashes. Y esta persona, estábamos detrás de los paparazzis. Fue corriendo y se tomó un selfie de tal manera que pareciera que los paparazzis le tomaran la foto a él. Y hizo la de... Pero ni siquiera fue como... Yo hubiera hecho lo mismo como un selfie. Evidentemente cague risa. Cague risa, chongo, ¿no? Me están esperando, ¿no? No. Personaje serio. Hice como... ¿Cómo fue? O algo así, como... Y yo lo miraba y decía... ¿Qué sujeto de mierda eres? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Y me... No, es parte del trabajo. Hay que vender. O sea, yo de eso me río. O sea, yo de eso me río. Si hubieras visto el compromiso con lo que actuó... Claro, pero que vende humo. Luego lo sube a redes y vende humo. Y hay gente que le funciona a eso. No seas pendejo. Hay gente que se marketea muy bien. Hay gente que se marketea muy bien. Eso no es vender humo. Eso es mentir, deliberadamente. Sí, pues, pero... ¿Hay a quién quien lo compra? O sea... No, peguegón, no. Yo he estado en... Una vez me tocó un evento en Nueva York. Pero fui porque me invitó a una marca, qué sé yo. El que iba a ir yo y te lo pasé. No, no, no. Ese fue el de la marca Relojes. Sí. No, fue otro evento. ¿Para qué veas que soy de adiós? Fue... Fue... Así como yo te paso a los míos, concha. Ya, entonces... Fui y habían dos, tres peruanos, entre peruanos y peruanas, y yo me tomo lo que me corresponde. Y luego lo subo a redes. Y veo que estas otras personas también suben a redes, pero la descripción, la descripción es pisando esa fombra con grandes, no sé qué, hablando con la prensa internacional. ¿Qué pasa? Claro, tú eras Ricky Martin y tú, más o menos. Claro. Entonces, o sea, claro, yo me tomo el selfie y mi contenido es caguerrisa. Pero es que eso voy, eso para mí es lo que se debe hacer. Tú no puedes inflar tu propio... Pero son formas de comunicar, al fin y al cabo, que no podemos juzgar, ¿no? No, si yo se la puedo juzgar y me puedo burlar. Hay gente que no... Es bien ridículo, hermano, porque después no se sostiene en el tiempo. No, pues ya es problema. ¿De quién es ese problema? ¿De ellos o tuyos? Yo me cago de risa nomás. ¿De quién es ese problema? Yo creo que ni siquiera de nadie. Para ellos no es ese problema. No jodas, pego de bota. Descae de risa. Déjalos. Capé, me había olvidado que estaba hablando acá con Cristian Chopra. Vamos a meditar. Cristian, 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 Chopra es el siguiente. ¿Pagaste como tus 50 mil dólares para que te metan el cuento de quién se ayudó a mi queso? Un sencillo, un sencillo, un sencillo. No, en ese sentido agradezco al canal. El canal me ayudó. El canal me ayudó ahí con una solvencia. Entonces está bestia. No, me ayudó con una solvencia. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué busco esas cosas? No sé si a ti te ha pasado. Entonces ya, oye, me he hecho conductor, digamos, en el camino, probando, intentando, desayo, error, qué sé yo, experiencia, programas, lo que fuese. ¿Dónde puedo aprender más? Siempre. ¿Dónde hay una escuela? ¿Quién me puede enseñar? Entonces no hay, y siempre he estado en una búsqueda constante. Te conté que había encontrado una americana que se llama, tiene una página que se llama Viconahost. Sí, la, te fuiste, no veo. Marge Costello. Con ella llevé un bootcamp. En inglés, pero estaba más asociado al tema digital. Decía, los canales ya no hacen casting afuera, en grandes agencias. Tú tienes que generar tu marca. Y te hablaba hace como cinco o seis, mi hijo se va por nacer, seis años, del tema del contenido digital y cómo manejarlo. Y había una serie de conceptos. No le hiciste caso ni mierda. No, no, que los gringos los tienen como... Le hice caso a todo. Por eso gané mi premio. ¡Eso! Y una serie de conceptos que uno los hacía inconscientemente o por naturaleza o porque, digamos, por la chamba. Pero luego seguí buscando y, no, ahí encuentro este curso con Cala, que era habilidades comunicativas. Y leo el syllabus y habían varios puntos que me interesaban. Claro, cuando llegas, me hubiese gustado que en varios puntos profundice mucho más. Tienes que pagar el segundo curso. Exacto. Es que eso ya es... Yo he encontrado una manera empresarial, holística, que no es algo que... Yo creo que desde ahora YouTube es la plataforma que literalmente puedes llevar cursos. Yo he aprendido a editar Final Cut en YouTube. Claro. He aprendido a cómo poner una cámara y cómo bloguear con Casey Neistat. Me he obsesionado con ese hueón. Ah, me tienes que mandar el link. Me dijiste la persona que me hace mandar el link. He visto todos sus videos. Y ahora... No significa que voy a ser como él, pero... Pero necesitas referencias. Un punto de partida. Eso. Yo voy absorbiendo puntos de partida, absorbiendo referencias. ¿Qué has absorbido de mí, Pulp? Esa es una pregunta interesante y con eso creo que nos vamos porque el chino se tiene que ir. Se ha puesto las tabas. Se ha quitado las sandalias de Jesucristo. Se ha quitado las sandalias de Jesucristo y se ha puesto sus zapatillas que las ha comprado en Ross de Las Vegas. A 15 dólares. Chapa, chapa, ahí para que lo vean. ¿Se ha prendido la cámara? Sí, eso. Delicioso look. Parece tío de movilidad también. No lees. El pool. Presidente de la Pafa. Sí. ¿Qué he aprendido de ti? Creo que a reaccionar en vivo. Esto es algo que de repente yo no tenía tan curtido y que contigo lo he aprendido. Hemos tenido esa facilidad de tener reacción y a no picarme. Porque varias veces nos hemos dicho cosas graciosas, jodidas. Sí, sí, sí. Pero hemos aprendido. Yo soy una persona picona, por naturaleza. Pero también tengo mucha correa. Tu pancito con palta es épico. Esa es épica. Esa es épica. Y me la recuerdan hasta ahora. Con eso nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Suscríbanse al Premium. Suscríbanse al Premium. Paguen su billete para alimentar a mi hijo. Gracias. Adiós. Deja de comer. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, suscríbete a la comunidad Premium de la Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías con diferentes beneficios. Y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados. Ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos. Y la idea de esta comunidad Premium es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pasa en el estudio. Es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada. Así que espero que te unas, que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad Premium de la Lengua. Ahí nos vemos. Esto es La Lengua. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all. Betson, tu sitio de apuestas online. La Lengua. La Lengua. La Lengua. La Lengua. La Lengua. La Lengua. La Lengua.